¡Gracias! 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 El examen de la office Voy tranquilo con mi rima Luego me piden si la tengo en Lousy Que dancen, hermano, a mi alcance Yo voy el otro, no vacilarme Y escucho trap Y estos son los borrachos que piensan insultarse Todos hermanos Que vengan a molestarse Si van a insultarse pueden ir a la esquina A otra parte Se lo damos en 3, 2, 1 Que de Colombia me abro las puertas Estoy en Perú, vales mierda ¿Qué haces acá entonces la papá La guancaína con la hierba? Sientes tanto que se infecta Somos la gran Colombia, mierda A mí me compras más arepa que a ti Tizana, vendo como mierda Ay Dios mío, vengo hablando así Cuando vengo rapeando dentro de los patrones Oye, ve a tu hermana Su tarifa, 50 soles Es cuestión Tu vida siempre va a ser dura ¿Por qué dejaste a tu vieja en Venezuela? No dejaría que se prostituya ¿Quién? 2, 3, 2, 1 Replicame yo Replicate con loche Replicate con loche, entonces Y monche Replicate con loche y monche Sí ¡Concentaje, cabrón! Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Es la página que yo vengo desesperando Dentro de todo ese reto No puede hacerlo Viene moviendo la mano ¿Qué me dice la niña? Hoy me dejo de mierda No te voy a brindar ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Dice ¿De encontrar? Dice No quiere ¿De contar? Dicen que porque muevo ya las manos Soy venezolano, busca que te corto el mano Ay, la gente dice que ya va a matarme Que me lo van a brindar tarde Si yo fuera soplón, merecería golpearme Pero tú eres pobre, así que voy a deportarme Eres soplón, eres soplón huevón Me echaste pa' de tumplar También ganas poder maricón No tiene condición, yo tengo inclinación Entonces canta la ambición Y guían donde está el hogar del huevón Esa es la cuestión en la manera que lo vengo matando Es la cuestión en la que te vengo disparando Porque se va a morir dentro del PRI Y se va a quedar como panamón Me muero desde el PRI Voy a morir lo que estoy haciendo No te estoy mintiendo, puta te di concomiendo Estoy mintiendo dientro, el alma ya por dentro Ya no tienes el talento Vengo y conozco ya Bien, muy bien, muy bien Bravo, bravo, bravo Tres, dos, uno Se lo llevo Tordacho 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 Tordacho